Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, en este caso estamos aquí con Mirian Arco del León Enfrente al taller de artificios, porque vamos a crear la primera parte de esta legendaria que estamos buscando De la precursora, y ya tenemos las cositas, según creo, según veo, según quiero creer Creo que tenemos todo, así que vamos a ir creándola de a poquito Vamos a ver, teníamos la esencia de protección natural que nos había entregado al principio Vamos a cerrar un poquito por aquí para que no nos moleste visualmente Y vamos a ver lo demás, tenemos que hacer el cabezal del báculo experimental Esto valían las 10 tablas de madera espiritual, vamos a comprar más en el bazar Son 10, así que teníamos 99 de oro acá, acá nomás vamos a gastar 99 de oro Más lo que cuesta ser las memorias de batalla en mundo contra mundo Las 100 memorias de batalla en mundo contra mundo y las 100 esquirlas de gloria en pvp Así que vamos a fabricar, no 2, 1 solo Vamos a fabricar, ahí tenemos Listo, ya tenemos lo primero El cabezal Cerramos, vamos a fabricar ahora el asta del báculo experimental Le damos aquí Este cuesta 25 tablas, así que vamos a hacerlo rápido ¿Cuánto saldría en 25? Pues saldría 248 Divertido, ¿no? Divertidísimo está esto Así que vamos a fabricarlo ¡Ay! Es mucha plata gente, si se fijan Estoy en 25, números rojos estoy Pero bueno A Starry sí que le ha hecho un regalo caro a Miri Pero bueno Vamos a crear aquí el taco blindado de oricalco maestro Para hacer la inscripción legendaria Así que Fíjense 10 retales de cuero loñano Otra cosa que vamos a ver el precio 11 de oro necesitamos 10 ¡Buah! ¡Buah! Así que imagínense gente lo que he estado Digamos reciclando Farmeando un poco Haciendo eventos para poder hacer esto Porque la verdad que Lleva muchísimo Y vamos aquí La inscripción legendaria La hacemos Creamos Y ya tenemos las tres cosas Para hacerlo todo Tenemos la esencia Tenemos el cabezal El asta Y la inscripción legendaria Le damos a fabricar ¡Uf! ¡Uf! Le lleva tiempo Le lleva tiempo Vamos a hacer Ya la rama del bosque del cuervo Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos ¡Tarán! Y ahí tenemos ¡Perfecto! Dice Nunca más básculo del bosque Vamos a ver a la H Logros Logros de colección Armas legendarias Y ya tenemos El número 2 El tomo número 2 De nunca más Vamos a apretarla ahí Y ya tenemos Directamente Le damos a equipar Obviamente Y fíjense El palo Ya tenemos El palo Bastante bien Se puede decir En lo que es La Negromante Porque se hace así Como La guadaña Pero es un palo Gente Es un palo Muy Muy Pero muy Caro Así que bueno Gente Vamos a empezar Un nuevo camino En este caso Va a ser El tomo 2 De Nevermore Vamos a verlo De vuelta Logros Logros de colección Armas legendarias Nunca más Y fíjense Todas las cosas Que tenemos ¿Si? Todo esto Que necesitamos conseguir Para obtener Otra receta más Y gastar Oro Y más oro Así que bueno Espero que me acompañen En este nuevo camino En este tomo 2 Del Báculo Del Bosque Del Corvo Así que Espero que les esté gustando La serie Denle like Dejen sus comentarios Abajo Si Cuéntenme Si ustedes estarían dispuestos A gastar todo este oro En un palo Así que Me lo dejan ahí En los comentarios No olviden suscribirse Si aún no lo han hecho Y nos vemos En el próximo video Mataré